El poder concentrado en una sola persona lleva a la tiranía. Soy Fernando Belaunzarán. La ley es salvaguarda de los ciudadanos contra la arbitrariedad. Por eso preocupa que López Obrador insiste en imponer su voluntad por encima de la Constitución. Ejerza facultades metálegales, somete instituciones y amedrente a servidores públicos que no se pliegan a sus deseos. Lo mismo detiene obras con inversiones millonarias ya iniciadas, que hace nombrar incondicionales en órganos autónomos. Usa la Fiscalía para perseguir opositores. Manipula al Tribunal Electoral para que le permita entrometerse en las elecciones. Hace renunciar a un ministro de la Corte congelándole las cuentas. Promueve el escarnio contra medios y periodistas independientes. Y hasta persigue jueces que no le dan la razón. Su reforma, que privilegia la generación de electricidad cara y contaminante, lo muestra de cuerpo entero. Sabiendo que la segunda sala de la Suprema Corte estaba por determinar la inconstitucionalidad de elementos centrales de su política energética, lo recicló en una iniciativa preferente que los legisladores aprobaron sin modificar una coma, tal y como se los ordenó. Por eso no extraña que se haya concedido la suspensión de su aplicación en lo que se resuelve el fondo. Pero el presidente reaccionó con teorías de la conspiración, descalificando moralmente al juez Juan Pablo Gómez Fierro y demandando a la Judicatura que lo investigue por defender intereses particulares, como si esa no fuera la función del juicio de amparo. Previamente acusó a los abogados de las compañías afectadas de ser traidores a la patria, con la misma ligereza que acusa de conservadora a la prensa libre y ahora sale con que si la Corte no le da la razón, va a modificar la Constitución. De lo que se trata es salirse con la suya, sea como sea. Tiene controlado al Congreso y busca doblegar al Poder Judicial. Alguien debería explicarle a López Obrador que a un régimen sin estado de derecho y sin división de poderes se le llama dictadura. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!